Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial de MasterPSK10 En este video les voy a enseñar a descargar e instalar el Mac OS X Leopard Full Una versión portable para BMW World Station Este No es para VirtualBox, repitan, no lo es Es para BMW World Station Necesitan también el U-Torrent Para descargarse el Torrent Este Y una vez descargó el Torrent Les quedará Algo como Esperen un minuto Algo como esta carpeta Que se llama Mac OS X Leopard Y les quedará una carpeta en un formato 7-zip Esta Que pesa 1,89 GB Y le dan clic derecho Extraer aquí Y les queda una carpeta como esta Que pesa aproximadamente Unos Esperenme que ya les digo cuánto pesa Pesa aproximadamente Es un poco pesada Pesa 8,38 GB Pero se descarga muy rápido Por el Torrent Una vez descargado Se descargan todos estos archivos Estos son los que se extraerán Al que nos importa es este Que dice Mac OS X Leopard .bmx Pero no hay que eliminar nada de esto Porque estos son todos los importantes también Este se debe actuará Principalmente Bueno Ahora vamos a BMW World Station Y hacemos clic en Open Exciting BM or Team Le damos clic Y nos abrirá esto Y simplemente Navegamos hasta donde tenemos la carpeta Extraída Aquí la tengo Y les marcará Este archivo Que se llama Mac OS X Leopard.bmx Que lo acabamos de ver recién Lo seleccionamos Y le damos abrir Esperamos que cargue Les abre esto Aquí yo le acabo de 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 Cambiar la memoria RAM La vuelve a cambiar A 1024 Por defecto viene 1024 Entonces se lo dejaremos No necesita imágenes No hay nada Ya viene configurado Le damos OK Esto Espérame que lo acomodo Y le damos Le damos aquí a Play O Power on this This Builder Machine Le damos aquí Y esperamos a que Y esperamos a que se nos inicie Esperamos un poco Es realmente muy sencillo Realmente muy fácil Y se podría decir que es El Mac OS X Leopard Portable Más fácil de usar Aquí bien se está iniciando Esperamos que de la cuenta Esperamos No tocamos nada Y nos aparece Ese cuadrito Esperamos Y aquí ya nos aparece La ventanita De la manzanita Y aquí simplemente Ya se nos está iniciando Ahora pausaré el video Para que sea más rápida la carga Ya se nos ha habilitado El mouse Como pueden ver Lo estamos moviendo Le daré En modo pantalla Completa Si le ponen Aproximadamente Un giga de ram Le tardará un poco Esto se los recomiendo Para las personas Que le ponen Unos dos gigas Más o menos Cuando llegas Será fantástico Disfrutarlo Bueno Ahí ya casi Está cargando Está casi terminando de cargar Miren En la pantalla completa Se ve muy bien Se ajusta A la dimensión De la pantalla Se me sigue cargando Porque yo no le puse Mucha memoria a ram Aquí como pueden ver Yo le puse El google chrome mod El google chrome Perdón Por defecto Primero El log Viene aquí En la parte izquierda Después Simplemente Ustedes dan clic derecho En el log Y lo configuran A su Como quieran Ahora Nos aparece Aquí el disco duro Aquí le puse Un doclet El doclet De las aplicaciones El sistema iTunes Y todo eso Te puedo usar Otra vez Para que termine De cargar Completamente Todo Bueno Bueno ya Ya termina de cargar Cargó todo Ahora Ahora volvemos A la pantalla completa Y aquí estamos En el Mac OS X Leopard Ah Viene en inglés Pero Es bastante Sencilla De usar Bueno Eso Me ando un poco Lento Porque estoy Grabando Esperen Esperen Un minuto Y se me volve Bueno Aquí pueden ver Ya termine De cargar Todo Aquí vamos a hacer Manzanita Acerca de este Mac Y vamos a alterar La ventanita De La versión De nuestro Mac No 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 Perdonen por cortar el video tantas veces Como pueden ver Este es el Mac Tiene 1 GB de RAM Procesador de 3.47 GB de derfio Aquí tiene el software update Y es la versión 10.5.5 Se puede actualizar a la versión 10.6 Y bueno, eso sería todo Suscríbanse, ponente, entren a mi canal Ya tengo 3 videos Este sería mi tercer video Espero que les haya servido Si les haya gustado Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!